La cómarca leonesa de El Bierzo lidera la lista de figuras de calidad reconocidas en nuestra comunidad. Su manzana reineta, botillo, pimiento, pera, conferencia, castaña, cereza y vino distinguen a esta zona de gran valor agroalimentario. Por ello, revitalizar el sector y contribuir a su desarrollo es el objetivo del programa de impulso agroalimentario integral que la Junta de Castilla y León ha presentado en el Palacio de Canedo. Se trata de una nueva manera de trabajar. Una manera de trabajar interconectada, proactiva e integral orientada a promover el emprendimiento agrario y agroalimentario en El Bierzo. Digo interconectada porque quiere contar con la suma de los esfuerzos de todos de las distintas instancias privadas y públicas. Digo proactiva porque no se trata de la tradicional visión de la ventanilla administrativa sino que lo que se pretende es captar ideas, estimular nuevos proyectos buscar activamente nuevos nichos de mercado y nuevos mercados. He dicho integral en el sentido de aunar todo tipo de iniciativas desde la básica de información a las de formación, asesoramiento, acompañamiento personalizado a los nuevos proyectos y apoyo financiero a los mismos. Y, finalmente, lo más importante, repito, orientada al emprendimiento agrario y agroalimentario como vía para fortalecer la economía y el bienestar de la comarca. Durante toda la jornada se han celebrado varias mesas redondas en las que se ha hablado de la tierra, la industria y el emprendimiento. A lo largo de esta mañana creo que hemos visto necesidades, hemos visto oportunidades, hemos visto cómo empresarios del Bierzo y empresarios de Castilla y León que creen en lo suyo, que creen en nuestra tierra y que podíais estar en otro sitio pero habéis decidido estar en Castilla y León y eso es lo que realmente como administración autonómica tenemos que poner en valor y en lo que os tenemos que ayudar. Bierzo Hub ha sido el nombre elegido para este programa y cuenta con una dotación de 15,8 millones de euros y 24 medidas para el sector productor, transformador y gastronómico. Un Hub sabéis que es un concentrador y un acelerador a la vez, por eso hemos elegido esa palabra porque el Bierzo ya lo tiene todo, el Bierzo tiene posibilidades, tiene todas las mimbres para ganar el futuro y para que la industria agroalimentaria, la industria forestal, la industria vinculada a la tierra sea el motor de la economía, sea la energía de esta comarca y eso, lógicamente, hay que ponerlo en marcha, tiene que ser una realidad. La consejera ha anunciado que se ha creado una dirección de correo bierzohub.com al que poder enviar propuestas. La apicultura ha sido la primera que han recibido y en los próximos días se creará un grupo de trabajo en torno a ella. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.